Continuamos aquí en La Mula TV, estamos en Radicales Libres. Raúl Biner, el hombre de la investigación, está un poquito delicado de salud. Ha estado con nosotros la semana pasada por un tema distinto, pero ahora está un poquito delicado de salud. Raúl, le mandamos un abrazo. Y el próximo viernes va a estar ya aquí con una denuncia realmente alucinante sobre cómo se exporta el gas de camisea en nuestro país. Es cómo llega al callado el barco, declara que se va a ir a un país donde el gas cuesta, digamos, 2 dólares para pagar los impuestos por 2 dólares, pero al final se va a otro país donde vende el gas no a 2, sino a 10, evadiendo impuestos en nuestro país. Y cómo Perú Petro se dio cuenta de esto y luego, de darse cuenta, conminó a la empresa, le dijo que eso era un asunto que iba en contra del contrato y que podía hasta rescindirse. Pero, como ha sucedido en otros casos, a los 3 días, Perú Petro retiró esa carta, mandó una nueva carta y le dijo a la empresa que bueno, que se había detectado esto, pero que podían irse al arbitraje internacional en esos órganos que ya sabemos para dónde apuntan. Raúl Wiener va a traer esto la próxima semana. Continuamos conversando con Verónica Mendoza porque, hablando de Plus Petro y Petróleo, tú has estado la semana pasada en Loreto. ¿Qué has visto ahí? Hemos estado hace dos semanas una comisión de cuatro congresistas. ¿Quién es? El congresista Leonardo Inga, el loretano, el congresista Eduardo Nayapi, la congresista Marisol Perestello. En el marco de un grupo de trabajo que se constituyó en el Congreso, a raíz de la visita, el año pasado, de una delegación de APUS, representantes de los pueblos indígenas de las cuatro cuencas, de Loreto, Tigre, Corrientes, Pastaza y Marañón, que nos hacían referencia. Que ya ha habido problemas, ya hace años hay problemas. En esa zona han vivido ya 40 años de explotación petrolera. Primero estatal, ¿no? Exacto, primero estatal y ahora privada. Y evidentemente eso implica una serie de pasivos ambientales. Si bien es cierto que en los últimos años ha habido un mayor nivel de exigencia y se ha tenido cierto avance, todavía queda muchísimo por hacer. Entonces ellos pedían que hiciéramos una visita de fiscalización, lo cual realizamos. Estuvimos en tres de las cuencas, Pastaza, Tigre y Corrientes. Y hay que decirlo, con el apoyo logístico de la empresa, Plus Petrol, pero en función a un itinerario previamente determinado por los monitores comunitarios, por las propias federaciones indígenas, hemos podido constatar que hay derrames de petróleo, ¿no? Ahí que están todavía intocados. Y pasivos ambientales que supuestamente están remediados formalmente, pero que en la práctica no. Porque tú tienes derrames de petróleo que han sido cubiertos con arena, se han plantado algunos árboles, entonces por el momento, para la foto, hay la impresión de que todo está bien, pero al cabo de cierto tiempo el crudo vuelve a aflorar y no solamente aflora, sino que con la lluvia, con el escurrir del agua, alcanzan, digamos, pequeñas quebradas que terminan en los ríos nuevamente, ¿no? Actualmente quien tiene la concesión del lote 1 a B, que es el que nosotros hemos visitado, es la empresa Plus Petrol, ¿no? Plus Petrol, la misma regla de camisa de anas, ¿no? Exactamente, ¿no? La que tiene, bueno, sus propios pasivos y derrames y que también han asumido los clavos de Estado y los de la OXI. Claro, porque uno sigue los periódicos durante los últimos años y sin exagerarte cada dos o tres meses nuevo derrame en la zona, nuevo derrame, me imagino que son todos esos que ustedes han visto. Ahora, muchas veces la empresa responde sobre estos derrames que se trata de sabotaje. ¿Ustedes qué han podido dilucidar sobre esto? Actos de vandalismo. La propia empresa reconoció en una sesión que tuvimos aquí en Lima que los ductos ya estaban vetustos, ¿no? Y que necesitaban ser cambiados y nos anunciaron que tenían un plan de recambio de ductos. ¿Pero por qué se rompen tantos? ¿Por qué esa empresa tiene que 10 años ahí? ¿O cuánto? Ahora, los ductos son anteriores. Entonces, hay temas de corrosión, bueno, hay temas de derrames, de vertimientos y estos pasivos mal remediados. Pero lo grave es que algunos de estos derrames y pasivos no están ni siquiera reportados, ¿no? Entonces, si no están registrados formalmente, el Estado no tiene capacidad de fiscalización, ¿no? Entonces, eso es aquello que hemos querido visibilizar. ¿A quién le corresponde esa fiscalización? ¿A el Ministerio de Agricultura? El Ministerio de Energía y Minas y del Ambiente, IOEF. Pero justamente ahí hay un problema que hemos identificado. ¿Pero la EFA funciona? Mira, justamente, y ahí va nuestra labor de congresistas, es visibilizar esa problemática y particularmente... Porque los delmineros dicen, no, la OEFA no ha castigado a nadie, nunca me ha castigado la OEFA, ¿no? Exacto. Entonces, ahí hay un problema que hemos identificado en el terreno, que se ha visibilizado en el terreno en todo caso, es que entre el Ministerio de Agricultura y Minas y el Ambiente se tiran la pelota en cuanto al registro de estos derrames, ¿no? Entonces, IOEFA dice que le corresponde a CINERMING, o CINERMING dice que le corresponde a OEFA. Entonces, bueno, ahí tenemos una tarea pendiente para que desde el Congreso, a través de algunas modificaciones legislativas, se aclare completamente ese rol. Ahora, aprovecho para comentarles, para decir que en el Congreso también hacemos nuestro trabajo, ¿no? A pesar de todo lo que se dice en la Comisión de Pueblos... ¿De Pueblos Indígenas, Ambiente y Ecología? No. Fui miembro y aprobamos un dictamen que no llegó a pasar al pleno, lamentablemente, para fortalecer el Ministerio del Ambiente y particularmente el OEFA, justamente. ¿Y no pasó al pleno? Todavía no, todavía no. Entonces, esperamos para la próxima legislatura. Pero otra cosa que hemos identificado es que, por ejemplo, los límites máximos permisibles en cuanto a aerocarburos totales de petróleo en suelo y otros agentes contaminantes, no hay un estándar nacional, ¿no? Entonces, se... ¿No hay? No hay, no existe. Entonces, se establecen de manera... ¿Es un país que explota petróleo hace 50 años? De manera aleatoria, según el contrato, el momento, el OTE. Entonces, ahí tenemos que hacer una invocación, una exhortación a la entidad correspondiente del Ejecutivo para que defina esto. Y otra cosa que creo que va a ser importante para el caso de la explotación petrolera, pero, en general, para las industrias extractivas, es hacer de tal manera, a través de una modificación legislativa, que nos comprometemos a hacer, para que el trabajo que hacen los monitores comunitarios, que ellos están recorriendo permanentemente su territorio porque lo conocen, identifican derrames, pueda ser, de alguna manera, reconocido institucionalmente, para que lo que aquellos ven y denuncian, genere inmediatamente un procedimiento dentro de las instancias del Estado que les corresponde fiscalizar. Porque lo que pasa ahora, ellos identifican esos pasivos, esos derrames, los dicen y no pasa nada, los denuncian y no pasa nada. Entonces, hay que formalizar eso. Una de las cosas que veo bien positivas del viaje es que ha sido multipartidario. ¿Has estado tú, ha estado Marisol Pérez, ¿has estado un fujimorista? No, Leonardo Vinga es de Acción Popular y Eduardo Nayab de Gana Perú. Y te diré que quizás algunos partimos con, digamos, una posición relativamente, una perspectiva distinta, pero al haber ido al terreno y hablar con la gente, hemos quedado todos convencidísimos y comprometidísimos con la agenda de los pueblos indígenas. Nos hemos comprometido a hacer un viaje siguiente y hacer un trabajo permanente de fiscalización a lo largo de los cuatro años que nos quedan. Y creo que esa agenda debiera ser una agenda de todas las fuerzas políticas. O sea, el hecho de fortalecer la institucionalidad ambiental para que las industrias extractivas que tienen que seguir existiendo en nuestro país cumplan con estándares de calidad sociales y ambientales, que es la cosa más natural del mundo. Pero que lamentablemente en nuestro país a algunos de estos les suena a extremismo, a terrorismo. Eso es lo que no se ve. Yo bromeo cuando algunas autoridades dicen hay agitadores detrás de estas protestas. Yo lo que veo es una institucionalidad ambiental caduca detrás de estas protestas. Totalmente, pero justamente preocupa cuando tú tienes a un ministro de Energía y Minas que dice públicamente en una entrevista en un medio de comunicación nacional que fortalecer la institucionalidad ambiental ahuyenta las inversiones. Bueno, ese ministro es una estupidez. Ahora, ¿se ha formado una comisión a instancias del Ministerio del Ambiente que supuestamente va a proponer mejoras en el tema de Ambiente y Minería? ¿Qué opinión tienes sobre esto? Ojalá, ojalá. Bueno, donde podamos seamos positivos, ¿no? Ojalá que esta comisión tenga resultados concretos y desde el Congreso hemos alcanzado algunas propuestas muy concretas. Por ejemplo, una cosa muy sencilla es que por fin, para restituir la credibilidad del Estado por ejemplo, la aprobación de los estudios de impacto ambiental pase a manos del Ministerio del Ambiente. Todavía no está, ¿no? Todavía no está. Nosotros en la Comisión de Puebla, en el Congreso se ha aprobado el predíctame en la comisión y es una propuesta que muy bien el Ejecutivo podría impulsar e implementar, ¿no? Y fortalecimiento de lo EFA también, ¿no? Dotación de mayor presupuesto. Pero mientras hay estos ministros pues que dicen disparate como que fortalecer lo EFA, avientar las inversiones, estamos un poco complicados. Vamos, vamos a... Y un tema que esta comisión tiene que empezar a tratar es el tema del ordenamiento territorial. Porque sin eso no vamos a ni un lado. Mira, mira, tú has dicho hace un rato una cosa interesante. Es decir, industrias extractivas va a seguir habiendo, tiene que seguir habiendo. Tiene que seguir habiendo. Pero no en todas partes, pues. Hay sitios en los que pues no se puede hacer, pues. No pueden haber casos, como un caso que yo siempre repito, de repente ya aburro con esto, pero en Cusco tenemos una provincia que se llama Chumilicas, cuyo territorio está concesionado en 90%. Las comunidades campesinas, las zonas arqueológicas, las áreas naturales. Por favor, o sea, ¿qué es esto? Y la Amazonía como un todo está en un 75% lotizada. Efectivamente. Entonces eso yo creo que no se puede permitir. O sea, cualquier país que se respete hace un planeamiento político, territorial y decide de manera participativa, constructiva, qué es lo que va a hacer en determinados... Porque mira, los que... ...de determinadas zonas de su territorio, ¿no? Yo soy un crítico al modelo, etcétera, las distintas extractivas y todo lo demás, pero yo acepto que la minería, la explotación del gas va a darse. Tiene que haber, pero en algunos lugares no. Mientras que los otros, digamos, los promineros o pro-extractivos, dicen, no, tiene que haber explotación en todas partes. Así sea, en el lado Titicaca, que también ya lo están ofreciendo, o en la punta del cerro Huascarán, o debajo de Machu Picchu, donde sea. En donde haya minería. Entonces, ¿quiénes son los extremistas y los radicales y los cerrados? Los que dicen, los que decimos que tiene que haber minería, por supuesto que sí, pero no en todas partes, o aquellos que dicen, no, todo proyecto debe desarrollarse, así esté debajo del lado Titicaca. Ahora, yo me pregunto si es que esa explotación petrolera o minera se diera en su casa, en su patio, en su jardín, ¿qué opinión tendría? A ver, yo creo que se ha ido del debate por este asunto de que se logró estos 3.000 millones, del asunto que no quedó claro, sino que era 2.000, 3.000. Los impuestos, desde mi punto de vista, a esto, porque estos son metales, son cosas que jamás van a regresar. Entonces, a mí me parece que ese asunto todavía debería estar en debate. Verónica, el tiempo se nos ha ido volando. Te queremos agradecer tu presencia, no sé si tienes algo más que contarnos, agregar antes de que te vayas. No, bueno, recordar que este 12 de julio es la segunda sesión de la mesa de diálogo en Espinar. Lamentar que, a pesar de que Espinar se ha presentado como un modelo de diálogo, hasta el día de ayer, las cuentas de la Municipalidad Provincial de Espinar seguían bloqueadas. Pero, a mí, yo también he leído una serie de cosas. No, Espinar es el modelo de negociación en el mundo, ¿no? ¿Después de dos muertos? No, ok. Por favor. Pero, cuando uno se informa un poco más, se da cuenta que se aprobó ese convenio marco, ¿no? Pero ese convenio marco se demoró años y creo que no se implementaba en la totalidad y la gente de ahí se queja de que quien tiene mucha influencia es la propia empresa. Ahora, lo curioso es que... ¿Las cuentas de la Municipalidad siguen bloqueadas? ¿Y esa fue una de las cosas que se discutió en la primera reunión? Por supuesto que la Municipalidad y todas las autoridades locales, distritales, pidieron y exigieron que se desbloqueara porque ten en cuenta que, al estar bloqueadas las cuentas, la Municipalidad... No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. No puede pagar a sus trabajadores, no puede cumplir con sus compromisos contractuales, eso le va a generar penalidades, no puede... Incluso para el propio proceso de diálogo, no puede avanzar. Pero después de todo lo que costó lograr ese diálogo, es como sabotear la mesa. Es que ese es el problema, ¿no? Lo que hay acá es mucho más profundo. O sea, es el centralismo, es el desprecio a los pueblos originarios, es decidir desde acá su dinero, quiénes van presos, quiénes no, llevarlos a juzgar a Chiclayo, a los que están en Cajamarca, a Ica, a los que están en Cusco, romper todo el Estado de Derecho, que se reclama, ¿no? Cuando las protestas van y cuestionan una serie de cosas. Estado de Derecho, pero el Estado de Derecho está quebrado por este gobierno, por una serie de... 12 de julio, dices que es la segunda sesión. Este jueves es la segunda sesión. Vamos a tomar nota de eso. ¿Tú vas? Por favor, sí, por supuesto. Tenemos que estar ahí, nos han pedido, bueno, la población de Espinar, que estemos como veedores, tres de los congresistas cusqueños. Excelente, Verónica, muchas gracias. Y bueno, antes que te vayas, yo quisiera hacer referencia a algo que ha pasado, que va a ser materia de estudios en las clases universitarias del periodismo de las universidades, que se respete, y va a ser esa entrevista de antología que Sol Carreño te hizo. Si hay una entrevista más alucinante en la historia política del Perú, bueno, esta es una de ellas, porque la señora tenía el libreto que le habían enchufado en el cerebro, y tú le decías algo, y la mujer seguía como... Y tú... Era una cosa espectacular, realmente, yo no sé cómo no perdiste la carne frente a ese robot que estaba ahí. Yo creo que lo que habría que hacer es transparentar las cosas, ¿no? Los periodistas debieran dejar de pretender ser neutrales, ¿no? Y decir abiertamente qué intereses representan, y punto, y hacer el debate libremente y transparentemente, ¿no? Como el señor Santillana que tenía un programa en Willak, ¿no es cierto? Refendía a las mineras, y finalmente tuvo que aceptar que trabajaba... Para los intereses mineros. Ha sido Verónica Mendoza, congresista renunciante de Gana Perú, representante por Cusco, que ha tenido la amabilidad de estar con nosotros esta noche en Radicales Libres, y te deseamos la mejor de las suertes, Verónica, en estos empeños, y esperamos verte pronto nuevamente. Chao. Gracias, Daniel. Gracias por... Hacemos la pausa y volvemos con el último bloque con otros temas que han pasado esta semana.